Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Vamos a hacer el gameplay de Hazard Ops, un shooter, entre comillas, ya que nos ofrece bastantes variantes de lo que podía ser uno muy básico, con un montón de modos de juego. Bueno, Hazard Ops es un shooter, como veis en tercera persona, con un montón de modos de juego, entre ellos uno de los más conocidos, que podría ser el modo zombie, al mismo tiempo ofrece un puntito muy interesante, que podría ser, bajo el volumen, ese puntito interesante podría ser la lucha contra voces, contra voces épicos, contra voces enormes, como incluso serpientes marinas, o algo parecido que lo tienes por ahí. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ayudar a nuestro compañero, no me acuerdo mucho de los botones. Voy a montarme en esto. ¡Wow, qué guapo! Coge caca Vale, ya está Supongo que tenemos que estar aquí Como veis, ofrece un montón de cosas Muy interesantes, por eso hago el gameplay Muchísimas gracias a nuestro compañero Iskolavis Por habernos recomendado Este pedazo de Títel extraño Madre mía, ahora me están pegando, no sé si tengo vida Ahora nos botamos aquí, hay señores Que nos ayudan, que se me pone que se me pone Cuando me está mareando, ¿qué pasa? Se calentó el arma Toma, ya te mando, fote Fome, 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 fote Vale, listo Ah, párrafo, párrafo Claro Vamos a darle A ver la roca Porque me está Me está muerto, fúro A ver a este ¿Mueren con los chicas? Vale, vale, yo lo voy piando Tengo como dos Tengo como dos mutrayos ya Bueno, a la izquierda y a la derecha Entonces no es que me mato A la izquierda y a la derecha No, 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 no No, no y por acá A la izquierda Para la izquierda Aparte Aparte de tener el modo versus, tiene el modo cooperativo, cosa que nos preguntan al principio de todo. Es decir, para ver si me explico, tiene un componente de historia, de argumento. Tiene un componente muy marcado de lo que sería argumento, modo historia. Un modo cooperativo, pero sobre todo asentando las bases de lo que es el rollito de ir haciendo una misión con un mínimo de guión dentro de dicha base. Ahora, por ejemplo, hay que matar a un helicóptero, pues todo por los huevos. Vale, ya está, creo que vivimos candelabra, pero... O que vienen mal, vienen mal. ¡Va, va, va, va! Vale, vale, me están dando, cambié la fila. A ver, esperemos listo. Para recargar, dice, ¿eh? Y no me puedo hacer nada. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Vamos! ¿Es que? ¿Es que para allá de aquí? ¿Es que para allá de aquí? Tiene que estar en este lado Vale, listo Creo que ya está Vale, desembarco de Normandía ¡Vamos! 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 Vale, aquí está claro que no hacemos nada ¡Vamos! ¡Aquí no hacemos nada! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Solo tienen que protegerme! ¡Ni eso! ¡Muy muy muy! ¡Por detrás! Tengo que ponerme a cubierto, creo que fui un poquito de amademacho. ¡Que puta mierda, que puta mierda, que puta mierda, que puta mierda! Bueno pues vamos a matar monstruitos, en plan de risa. ¡Que gané! ¡Ah pues ya está! Vale a ver ahora... Vale señor, en el modo Super B. ¡Chinos chungos! ¡Chinos chungos! Esto viene a ser el modo Super B, le voy a bajar un poquito. Vale pues esto viene a ser el modo Super B, que es con chinos chumbis chungos. ¡Chinos chungos! ¡Chinos chungos! ¡Chinos chungos! ¡Madre mía! Espérate, esto no el gordo. ¡No el gordo! ¡Quieto! ¡Zumba! Madre mía Madre mía, para los chumis chungos muertos No me voy a quedar por aquí Ah, es un señor que vino ahí A ver Estoy muy perdido, es la primera vez que sepan hace un poquito Ah, vale, vale Mítico modo zombie de ir reparando las partes Madre mía, si no puedes comer Me ha caído uno de los que pensaba que me había caído del cielo Pues está bastante bien A mí estos modos me molan Puedo reparar, mira Ya está, por ahí no viene nadie Puedo reparar para que no venga para aquí también Pues está bien Vale, pues perdido No voy a seguir al señor Vale, allí parece que hay IP Stucky No, tranquilo, vas con una minigrante Bueno, también si no aciertas macho Dedícate al gol Están viniendo por este lado Están viniendo por este lado Y estos que son un poco chungos pues No sé No sé Para ser... No sé No sé ¿Cómo fue de aventuras para mí? Es que no... No está ni a uno ¡Zombie! Ya ves que gráficamente el juego está bastante bien Para ser lo que es Y sobre todo lo mejor Ya lo que comentaré después en el análisis Es que realmente la base del público Que es tan potente Es simplemente por los modos de juego Los múltiples modos de juego Para aburrir Y todos muy entretenidos Todos muy de cara a la cooperación Incluso el modo versus No el modo para luchar contra Otros cipollas del mundo No sé cuántos están No sé cuántos están Esto se están aquí A la ronda así es ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No viene nadie por atrás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y la pichu ahora cómo trabaja! ¡Vamos a Navegie! ¡A Navegie con V! ¡Vamos! 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 Ammo out! ¡Vamos! 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 Vale Es que me contienen Podría que te pierden por detrás Ahí viene algo Un charro Eso Vale Venga, ronda 9 Venga Voy a coger la metralleta Que estoy en plan de chulería Una granada Corred 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 Verители ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!